Buenas noches, uno llega como todos los días al canal con la carga emotiva de lo que a uno le pasa porque uno también es hijo de Dios y le pasa de todo pero uno se va, se maquilla, se relaja un rato, habla con los compañeros se pone la nariz colorada y sale a divertirlo a usted que a esta hora de la noche estamos peleando con CN23, CN40, TN, Canal 9, con todo, con C5N a ver que puede hacer si se masturba en cámara, que puede hacer para llevarse la audiencia porque peleamos por la audiencia pero es con la nariz colorada hoy nos tuvimos que maquillar de payaso y ponernos la nariz colorada para hacer el programa pero el corazón está en Benavides murieron chicos en un accidente yo no la voy a hacer muy larga, no voy a pasar imagen, no voy a pasar reportaje no le voy a echar la culpa a nadie en primer lugar, quiero felicitar al intendente de Tigre porque la verdad que estuvo maravilloso cómo manejó la situación junto a la gente de la provincia cómo actuaron en esta circunstancia y fue una tragedia no sé si se quedó dormido el hombre, si no se quedó dormido pero sí sé que un montón de chicos humildes chicos que jamás van a conocer al ratón Mickey en Disneylandia eso es lo que a veces le quiero explicar a la gente que hay dos mundos que estos chicos la máxima aspiración que tenía era ver la fábrica de chocolate y ver las orcas y no sé, un paseíto más por Tecnópolis chicos donde su vida en el futuro de no tener mucha suerte se va a desarrollar a 200 metros de su casa chicos de familias humildes con un chofer humilde con un colegio humilde y muchos de ellos no vuelven a clase claro que tenemos los huevos en la garganta no es fácil claro que yo soy abuelo soy padre y por supuesto que nos duele en el alma pero tampoco me gusta hacer ese periodismo berrete amarillo de estar hablando si los chicos dónde estaban en el ovni cuál era el muerto ya está ahora lo único que va a hacer es rezar por las almas de esos angelitos esperar que los que están heridos se curen que la justicia juzgue a los responsables pero ya está no se puede hacer nada pero sí quería recalcar porque siempre puteamos a los políticos la actitud del intendente de Tigre y del gobierno de la provincia la organización en el helicóptero en los hospitales de todo el mundo del héroe que se bajó de su auto a ayudar de todos los argentinos que pusieron el hombro para ayudar a otros argentinos y además decir que es verdad hay muchos chicos argentinos que sueñan con ver la fábrica de chocolate y otros chicos que sueñan con ir a Disney World lamentablemente terminan sufriendo siempre los que van a ver la fábrica de chocolate para esas familias para esa gente les mandamos todos un beso enorme nuestra solidaridad y nuestro más sentido pésame a esos papás que tienen el peor momento de su historia el peor momento de la vida de un hombre es cuando muere un hijo terrible pero hay que seguir adelante con el programa por eso discúlpenme que me ponga la nariz colorada y cambio de tema porque a mí me interesa más que usted se distraiga se distienda y no hacer más de lo mismo de todo el día hoy fue una marcha por la impunidad de los delincuentes por los chorros por los presos políticos supuestamente fueron 250 personas o 300 se ve que nadie quiere endosar el cheque nadie quiere ser coherentemente nadie quiere ser partícipe necesario de la libertad de los delincuentes me pareció una actitud muy madura de todo el mundo y de todos los canales que no hayan mandado los móviles las cámaras a juntar gente me parece extremadamente maduro que no se acompañe esas estupideces esas peloturas descabelladas que lo único que hacen es empiojar más la situación terrible de la Argentina y de los argentinos porque aunque a usted no le guste mirá me pasó algo raro cuando venía para acá había un muchacho parado de esos de ¿cómo se llama? esos que reparten pizza la empresa de esas Globo de Liberi Globo Babi viste se fue Macri ya estamos mucho mejor con Alberto ¿está mejor? sí pero no subió y se quedó digo vos mirá la psicosis ¿cómo le lavan la cabeza a los termos? que ya creen que están mejor porque Alberto ya está en el poder y todavía tenemos más deuda más quilombo más despelote y no te digo que esté mejor o peor lo único que te digo como es el nombre Globo que dentro de un año yo voy a estar con un auto como el mío a lo mejor un modelo más y vos vas a estar con la moto con un modelo menos porque la Argentina no por más que lo único que les queda a ustedes es andar por la calle diciendo a la gente eh ahora con no si no laburan y no se rompen ahora si te rompes el culo y salís a repartir pizza a los boludos por más que te haya Alberto Macri seguramente vas a salir de cuatro motos pero si esperás que Alberto te tire una anchoa no aplaudas así como la foca porque no te van a tirar primero porque no hay más anchoa y segundo porque vienen épocas muy difíciles para la Argentina que en cambio de pedir hay que dar hay que apoyar hay que poner el hombro hay que tratar de no meter palos en la rueda por eso a lo mejor hoy ni los que salían en el videíto fueron a la marcha a pedir por la libertad de Vido de Vudú de Milagro Sala y de esa caterva de sinvergüenzas que tuvieron la masacre de Once en Jujuy amasijaron gente toda esa merda y que pudrirse en la cárcel tenían que devolver la guita por eso hago este programa y por eso luchamos para que haya de verdad un estado de derecho y para que vos Globo mañana tengas una agencia de motos con 20 o 30 motos que repartan pizza y seas millonario pero para eso hay que levantarse muy temprano y en cambio agarrar para Plaza de Mayo o votar a Cristina o Alberto hay que hay que apostarle al país y otra cosa se acuerdan que dije ayer mucha gente me comentó por eso le repito lo de lo de Dualde lo de Dualde es sencillo Dualde preparó toda esta movida para pedir indulto y pacificación acuérdense yo se lo digo todos los días porque lo va a pedir y cuando lo pida dice te da razón y ahí se da cuenta que lo estafaron que lo cagaron y que esto fue toda una manobra una patraña para buscar la inmunidad y la impunidad de Cristina Kirchner y sus secuaces se lo digo de nuevo hoy y se lo voy a repetir todos los días para que no lo agarren desprevenido y piense que usted votó por la democracia no, usted votó para que todos los que se afanaron en la etapa anterior a la Argentina puedan disfrutar de todo lo que se robaron y no ir preso como siempre y dentro de ese indulto que van a pedir va a entrar Macri Calcaterra Caputo todo el mundo entra en el indulto y usted como un boludo se queda del lado de afuera mirando como el Peróvich vuelve al Senado diciendo las mujeres me acosan ok no sea boludo no se duerma porque el que se duerme es billetera vamos al programa ¿qué bolsitas estás hablando vos? la bolsita del menudo el pollo sí bueno, vos cuando matás el pollo sí ¿dónde tiene esa bolsita? la bolsita de nylon estás hablando el pollo adentro tiene la bolsita del menudo ¿qué son los menudos? no sé algo que debe comer el pollo yo no puedo creer lo matás al pollo le abrís la panza y ya tiene la bolsita los menudo preparada para vos no, ya nace así ellos matan el pollo te lo pelan y cuando te lo dan ya tienen la bolsita ¿entendés? vos sos una enferma igual los menudos son los órganos no, no tiene una bolsa dentro de la panza ni nace con una bolsa dentro de la panza yo un día fui a comprar un pollo y ya tenía la bolsa dentro pero no viene con esa bolsa ponele que es grasa como nuestra grasa pero en ellos es como bolsa y a vos te llega dentro de la bolsita ¿viste que tiene las cuatro patitas? no tiene cuatro patas tiene dos patas tiene dos patas y dos alitas ¿qué alas? y no huela pero Evelyn, la puta madre no tiene alas ¿cómo no va a tener alas? no huelan, mira pero vos me estás jodiendo son alas alas son bueno, esto tiene que ver con una juventud que estamos criando van al colegio de 80 luques y discuten de esta boludez realmente los boludos del mañana vamos a contarle a la gente que, a ver le mandan a quien hace estos dibujos los audios que nosotros nos mandamos entre nosotros y demás entonces él lo recrea con un dibujo animado esto es lo mismo que los que hablaban de la nata el otro día vos lo hacés con un dibujo animado la gente te dice no te creo esto está guionado no, son pelotudos nacidos pelotudos y mueren pelotudos pero perdón vos le hacés una pregunta por ejemplo a chicos de 20, 25 años y te dicen que la rana es la esposa del sapo bueno, pero eso sería eso sería lo de menos no, no pero yo ¿lo creen así? no, te dicen ahora es una nueva pero si vos sabés que Sarmiento la madre tejía en un telar ponele no me juegas ¿en serio? no, te estoy jodiendo San Martín es el padre de la patria no me jodas de verdad y van a colegio arre escúchame estudian arre arre estudian ciencia de la comunicación y yo un día le pregunté a una piba ¿sabés quién es Neustad? no boludo ¿qué sé yo? ¿vos vas a ser periodista? claro ¿no sabés quién es Neustad? no boludo ¿en serio que no? y lo googlean ah mirá era periodista ah bueno pero yo no había nacido te dice y si cuando claro la vida empieza cuando yo nací cuando yo nací tampoco había nacido yo era miembro del consejo académico de una universidad vos no naciste de la provincia y a mí me tocaba revisar las tesis llegó la primera ahí nos caí la mandé de culo la segunda la mandé de culo me sacaron a la mierda porque yo no probaba nada yo no probaría a nadie la verdad pero viste como son son unas cosas cuando tienes la tesis pero saben escribir te preguntan cada cosa para la tesis y después se sacan nueve claro se cuestan 100 lucas la facultad si no te recibís te vas a otra hay que tener la clientela no quieren perder la clientela vos sabés que yo hoy hablaba de los chicos que estudian ciencia de la comunicación me dicen me conseguí laburo en los canales en los canales no laburan los currículum de ciencia de la comunicación laburo de estos pibes yo tengo una chica que se llama Florencia Verdaguer que empezó conmigo empezó yendo a la puerta de la radio en la nieta de argentinita Vélez la chica lo que se ha roto lo que labura lo buena que es lo eficiente es de Mauro lo maravillosa que es una genia pero claro hay que ser como ella zapatilla ropa de laburo y pelarse el culo todo el día produciendo y ellos se creen que producen con la tab tienen la última Apple y vos le decís chelena para hoy traeme a Alberto Fernández a ver Fernández Alberto ¿quién es? el futuro presidente el presidente el electo ¿y qué número tiene? mirá un día me llama una que hacía ciencia de la comunicación hola ¿qué tal? ¿cómo te va? le pidieron que le haga una nota a un tipo conocido ¿te podés hacer una nota? yo soy de Tigre le digo sí porque mi viejo te conoce y me dijo que te la haga a vos bueno y dice ¿cómo es tu nombre? le digo va bien y se compara aguantá que te googleo le digo ¿por qué no te vas a la puta que te pudo? le digo ¿cómo vas a querer hacerle una nota a uno que no lo conocés y lo tenés que googlear porque te dijeron va por favor y después quieren entrar con nosotros y acá el más lerdo agarra una avestruz de la cola ¿viste? entonces acá hay que agarrar todo con alambre en la marcha y lo que no le enseñan a los pibes vos cuando sos médico te mandás a los hospitales cuando estudiás para saber que no todo está en los libros un día se cortó un nene la lengua con la mamadera y se ha tenido que suturar sin hilo y estos pibes los mandan a hacer periodismo y se creen que porque vienen con el grabador en la mano vos no sabés me han venido a la puerta de la radio y dicen ay para un trabajo práctico te ponemos una nota así muy bien ponés la cámara ponés el teléfono una y la otra dirige y la otra te hace la pregunta y dice a ver ¿por qué te dicen babi? por baboso sí por pelotudo me dicen babi bueno este la encuesta bueno vamos con la encuesta en la encuesta de hoy jueves la encuesta basta babi de hoy la pregunta es la siguiente ahí está miren tienen opciones hoy ¿quién tiene mayor responsabilidad por la impunidad? ¿la justicia? ¿la política? ¿la fuerza de seguridad? ¿o todos por igual? ¿eh? esta es la pregunta allí tienen cuando ustedes se metan en A24.com tienen obviamente todas las opciones bueno para poder contestar eh confirmó el procesamiento de Cristina ¿no? sí es una causa de Cristina que ya había sido procesada a principios de este año una más ya son 12 si van a limpiar que le hagan todo por el mismo precio sí son 12 procesamientos que tienen entre 6 y 7 pedidos de 6 y 7 y 8 de prisión preventiva este es una causa en la cual a ver utilizaba ni más ni menos que el tango 01, 02, 04 y también el tango 10 para llevar muebles diarios plata síntesis plata síntesis 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 de prensa este hacia Carafate y Río Gallegote de Buenos Aires y lo contó ella en su libro también sinceramente no en el libro ese muy bien hecho lo que hace la coartada para explicar el delito sí esto es como cuando Lago Marcino dijo yo agarré el arma la envolvía en una gamusa con las balas aparte está bien y eso para no comerse la aportación no hay coartada cuando vos utilizás un bien público en beneficio propio por más que vos seas presidente sí, no pero está claro el avión en este caso como el helicóptero es para el presidente es decir tiene que estar el cuerpo presente no tiene que ir para el trabajo no es que lleva el traje pero es igual que los gobernadores han muerto chicas con el avión sanitario porque lo usaban para boludear y pasear tal cual estos son unos hijos de puta que se creen que son que tienen el derecho de pernada acá declararon los pilotos la nena y los pilotos dijeron que sí efectivamente Florcita Floricienta la directora de cine iba de la quinta presidencial al colegio Lasalle en Florida en helicóptero cuatro cuadras son así así se cree que son los dueños de todo claro vos sabés que ante ayer a la noche el boliche donde yo voy a fumar yo no estaba ahí pero me contaron los pibes entró uno y se pidió dos ron flor de caña con ron caro cuando va a pagar le dicen costaba como mil mangos cada trago porque vale como siete mil mangos la botella entonces el tipo se enojó empezó a amenazar y dijo ahora cuando subamos el tipo es el hermano del gobernador delicto en Mendoza le vamos a reboliche los asustó porque le no le gustó el precio bueno yo conozco un conductor que le pidió a mi suegro 20 mil dólares por estado y un día mi suegro le dice ¿me lo podés devolver? ¿estás loco? con lo que yo te nombré en la radio te voy a devolver te juro por Dios ¿y tienes a voz? hice una voz de locutor ah de locutor bueno nos ponemos serios un poquitito por el tema del micro te parece lo que ha pasado en la jornada de hoy esta tragedia dos nenas de 11 años muertas hay por lo menos entre 2 y 3 graves graves te pido un favor si obviamos esa parte dale no no vamos con otra noticia porque hoy lo dijo hoy lo dijo todo el día los chicos están muertos los chicos graves no tiene sentido hablar bueno te cuento de Cristina continuamos con Cristina si me gusta vamos bueno Cristina el lunes va a declarar en la causa de la obra pública esa que se tramita los lunes y jueves en donde declaró Baez y dijo no voy a hablar bueno en esta bueno y donde está entre otros también otros de los ex funcionarios de Cristina va a declarar el próximo lunes ella dijo voy a declarar no solamente eso sino que pidió que habilite el tribunal a los medios televisivos para que transmitan en directo su declaración que quiere decir esto porque el SIG el centro de información judicial transmite a través de internet pero para que para cual es la idea porque atrás de eso es una cadena nacional yo te voy a contar yo estoy hablando con gente de este vinculada a los abogados de ella y me han dicho Cristina tiene preparado todo un análisis de de todo su paso por la presidencia y va a rebatir punto por punto cada una de las acusaciones que tiene en esta causa de la obra pubis y va a ampliarlo y va a hablar de todos y de todas y va a durar varias horas pero pregunto pero es verdad o es un chamuyo para bueno se va a defender porque todavía es un acto de defensa todo lo que Cristina dice es verso por lo menos que yo escuché las cadenas nacionales las promesas la defensa y el libro es toda una adaptación hay 20 maneras de tocar un culo vos subís a un colectivo tocás un culo y la chica te dice que estás haciendo no disculpame o que vos te apoyaste o vos o sea ella tiene una óptica del delito muy diferente a lo que puede si los jueces se la creen es un problema de los jueces pero no lo que ella cuente porque si vos la dejas hablar a Cristina va preso el juez y ella queda sentada en el estrado bueno pero tiene que dejarla hablar ella va a hablar hasta donde ella quiera y hay que ver si responde preguntas puede mentir en la Argentina el acusado puede mentir bueno la parte mentirosa está televisada y cuando le dice usted mintió no la van a televisar va a ser como una especie de cadena nacional eso es lo que más o menos ya empezamos de nuevo empezamos ah hizo varias cadenas nacionales ¿no? ¿quiere verdad? hizo alguna una vez que tenemos algo para pasar la mostraba la mostraba ¿está preparado? ¿está preparado? sí vos venís de Montenegro ¿de dónde venís vos? así es este viene este es un número 8 y parece medio indígena pero no se engañen este viene de Europa de la Europa media xenofóbica a ver dale ¿de dónde venís? media xenofóbica a ver dale ¿de dónde venís? si los europeos son la mayoría son xenofóbicos en realidad me daban ganas recién cuando lo escuchaba y contaba con lo que había hecho Estados Unidos con sus bancos y cómo había trasladado el problema a Latinoamérica yo decía para que lo escuche la gilada ¿no? porque la gilada que escribe este moreno ¿no? bueno que lo pongan bueno me parece vos Fernández me parece que estás primero de fila con Bonetti además vos primero de fila con Bonetti primero de fila con Bonetti yo estimo que es mucho más gratificante comerse un cerdito a la barrilla que tomar Viagra yo soy fanático de la carne de cerdo esta mujer ha sido un caso yo no soy bofena en lo que digo es un caso increíble de lo que es la paranoia y la esquizofrenia de los argentinos ¿no? que esta persona te gobierne y te domine y que no haya mentes luces que digan esto es una chantada yo no entiendo estamos yo creo que más grande que la deuda externa es la deuda intelectual que tenemos los argentinos es terrible lo mal lo pobre que estamos intelectualmente porque bien podría ser un stand up de un ridículo que hace reír como yo pero no la palabra de un presidente pero es muy Cristina hay que reconocer bueno por lo menos que hay que reconocer es muy inteligente no no es y estratega Cristina no es ni inteligente ni estratega Cristina es muy cínica y el que es cínico y no tiene escrúpulos te puede decir cualquier cosa y vos en el terror de la duda le terminás creyendo porque la gente buena yo digo que le crea no digo que le crea si le creímos le creímos y le volvieron a creer ahora hay gente que le cree y dice vos fijate la cara de moreno todos los alcahuetes vos fijate Cristina dice y se cayó la viga y te aplauden como boludo ustedes recuerdan eran dos veces o tres veces por semana que se expandaban estas cosas y se levantaban todos los ministros del laburo se iban para allá secretarios se iban para allá todos y vos decís los aplaudidores estaban horas 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 enteras dos veces por semana les contamos algo Mavi que estaba con la radio y la gente llamaba a la radio para decir me está interrumpiendo la novela otra vez te acordás claro cuando a ella se le ocurría enchufar a la cadena nacional y empezaba a hacer stand up por eso te digo que sea osada que uno mienta que uno haga ridiculecia y nadie lo frene no quiere decir que ay miren quien vi ay miren quien vi ¿puedo pasar? pará pará ¿qué hacías en la calle cuando llegué? escúchame no estaba yo estaba en la aire así que eso no iba que no hola caro ¿cómo estás? ¿bien? hay un regalito para vos ¿lo viste? ¿qué hacés losada? ay mirá Gabriel de Vinas ¿qué regalas libro ahora? sí ah para ustedes ¿no? no no Levina está como esos gallos viejos viste que lo tiran en un gallinero y empieza a correr a la galina y cuando se sube no sabe qué hacer falta falta dedicarlo a la mina con la calza no sabe sí claro gracias lo voy a leer ¿eh? ¿qué le dijo a vos? no se dice no sabía que traía el libro de regalos muy bien Levina bueno yo pensé que era para todos lo escribí yo a mí me usas el maquillaje son dos páginas ¿qué escribiste? es cortito tengo libros gordos pero es un libro de literatura esta matea me mandó el último libro muchas gracias ¿cómo se llama? al calor del monte por Gabriel Levina mierda eso si no es una insinuación está el disfrazado adentro che caro fíjate que está de cacique adentro como un taparabo y una pluma no no está desnuda sí sí pero igual no se ve nada no son todas historias de aborígenes y criollos cuando yo vivía en el mundo era el famoso cacique de cabeza fresca bueno nos estamos yendo bueno simplemente mañana además el lunes declara mañana presenta el libro otra vez en Quilmes otra vez el libro le quedan algunos ejemplares le había quedado la presentación del libro en Quilmes porque te acordás que había viajado a ver a Florencia la hija allí yo la verdad estoy tan aburrido me tiene tan podrido Cristina Quilmes te juro por Dios va a ser la vicepresidenta todo lo que quieras me vas a acostumbrarte porque no y sabes que lo malo es que nos acostumbramos me tiene tan podrido estoy tan harto de Dual de Cristina que los mismos nombres si Mirta vuelve con los almuerzos no avanzamos nunca igual eso que vos estás diciendo es algo que está pasando si la gente está podrida no que todavía no asumieron y Alberto está muy desgastado o sea no quieren mostrar hoy lo hablábamos con Saboya justamente en un corte no quieren mostrar lo que es el gabinete para no desgastar los nombres el tema es que se está desgastando el propio presidente claro bueno hay que analizar fríamente de afuera díganme ayer cuando Dual entró a verlo a Alberto Alberto parece el más pequeño de todo Cristina le da órdenes Dual le lo aconseja el otro entonces vos decís todos tienen más poder porque Dual de ayer salió más o menos yo voy a estar atrás cuidando Cristina dice Alberto venite para mi casa Alberto es un chepibe realmente hay que respetarlo como presidente y ya está gastado Alberto está gastado viste y a Alberto lo único que hace ayer se mandó un moco con un tuit viste si lo borró después un tuit borrado pensó que estaba mandando un tuit en privado y mandó avisaba que iba a bajar a uno del gabinete y lo mandó por público que aparentemente Cristina lo llevaba casero al y no pero bajó a uno que estaba en seguridad si y que lo mandó al aire lo mandó y usted hay una no sé si es una aplicación o una cuenta que hay gente que enseguida se da cuenta que algo está mal y fotografía y lo guarda pero además lo podés seguir incluso se llama tuit borrado si vos borraste un tuit cualquiera no solamente político vos borraste un tuit te podés recuperar el tuit es lo mismo que yo no tengo tuit pero es lo mismo que cuando vas a te sacás una foto en bolas y se la mandás y te equivocás y la recibe tu abuela y te dice nene que no no era para vos abuela disculpame un amigo que es físico culturista bueno así que y que decía echaba a uno echaba a uno bajaba a uno que era uno que había estado que empezaron a mandar empezaron a mandar ese es el de Carlos Caserio este de Caserio el legislador este es el que echaron supuestamente no lo cambiaron pero al que saca al que baja es al de seguridad al que iba a seguridad tiene un quilombo para armar ese cabrón no me acuerdo el nombre del tipo Diego Gorgal ¿eh? a Gorgal de fin de año él tiene que decir cómo nos va a dar el pan dulce el año que viene y realmente estoy podrido de que vivan y sabés que noto que les duele demasiado el gobierno de Macri para quererlo destruir tanto o sea vos cuando el tipo es un enemigo esto es como cuando te querés levantar una mina le hablan mal dice si tiene muchas fachas pero me dijeron que se la lastra ¿viste? ya todo el día hablando mal de Macri pero decime vos hermano ¿qué vas a hacer? pero además es como imaginate en una carrera de newborning o en una carrera de posta el tipo que agarra sigue de largo y se va a correr no se pone a hablar mirá a este tipo mirá a cómo dejó el coche además es el tipo que no tiene que decir sí o sí no se lo va a la media no se lo va a la media si vos estás diciéndole al Fondo Monetario Internacional y estás diciendo públicamente que no vas a pagarle al fondo hasta que Argentina empiece a crecer bueno contame cómo vas a hacer para que Argentina empiece a crecer porque si no si no le pagamos al fondo y todo somos Venezuela vamos a terminar siendo Venezuela pero lo único que sonó fue lo de Dualde que dijo no tenemos plata no vamos a pagar eso queda no todo el chamullo toda la parafernalia alguien dijo hasta que no empecemos a crecer no pagamos oye el dólar estaba en 70 mangos en el blue 60 70 70 ah mierda y después lo que dijo Dualde sube enseguida tenés cuidado acá nos pagan el dólar ¿qué dice este? ¿eh? ¿vendo? ¿ah tenés dólar de búfano? mirá que es bueno saberlo Alberto lo tenemos diciendo lo que estábamos diciendo recién que van a pagar recién cuando empezamos a crecer ponelo no vamos a dejar que las obligaciones externas que son muchas y que han sido acordados de un modo delirante porque pidieron mucha plata a pagar muy rápidamente no vamos a dejar que esa realidad se lleve puesta a la industria se lleve puesta al trabajo y genere más pobreza y más desocupación vamos a pagar el día que hayamos crecido hayamos producido más y hayamos exportado más y hayamos conseguido los dólares con los que tengamos que pagar nuestras deudas así va a ser esta vez y no me voy a dejar convencer por ningún canto de sirena porque los cantos de sirena nos dejaron en el fondo del mar y espero que todos lo entendamos no quiero hacerle quitas a nadie no quiero dejar de pagar lo que debemos sé que está terrible y ridícula deuda que se ha tomado el mundo no tiene la culpa de lo que elegimos los argentinos Alberto ¿sabe que dentro de 6 meses la gente le va a empezar a decir que hiciste? 6 meses vos decías no tendría que prometer tanto ni denostar tanto al gobierno anterior ni pensar que la deuda se tomó por la que se robó Cristina y todas los secuaces no se robaron y lapidaron digo disculpenme la palabra robar mucho de la deuda fue para pagar deuda obvio justamente porque lo dijo hoy muy bien este de la Fiat como se llama Ratazzi dijo no son 4 años son 8 años acá y ponen lo que nunca explicaban estos boludos tenían que haber llegado y haber explicado lo que se encontraban pero la deuda fue tomada precisamente porque había un estallido social porque habían dejado deuda por los 4 costados agujeros la provincia no había para pagar los sueldos del mes que seguía tuvo que pedir ¿te acordás? ahora hay algo hay algo positivo no somos muchos pero somos algunos que no hablamos con Alberto algunos que estamos manteniendo la dignidad de ser oposición igual cuenta yo no hablo con Alberto pero la verdad que hablar con Alberto como periodista no me parece mal que nosotros hablemos con Alberto lo que pasa es hablar con Alberto por información como periodistas que somos todos y otra cosa es chuparle las medias a Alberto hay que hablar coherente y al aire al aire y decirle al aire no en la oficina claro y decirle perdón Alberto presidente ¿qué va a hacer? bueno no porque el gobierno no no ¿qué va a hacer? a ver ya se me quemó la casa ¿dónde duermo esta noche? porque esto de estar hablando para atrás para atrás para atrás nos encontramos con déficit los cantos de sirena no los cantos de sirena son los de Cristina que mientras ella nos hablaba del balcón hacía stand up se estaban llevando la guita en bolsa pero él también está haciendo stand up ¿viste como camina de un lado para otro? parece Jimmy Schwager ¿te acordás de Jimmy Schwager? y sabés que mientras te aplauda la UIA el gobierno fracasa porque esos son los primeros Alberto que te van a apretar son unos sinvergüenzas que te van a decir cuánto tenés que poner el dólar y cuando vos no le des los negocios para ser brillante te van a voltear como a todos los gobiernos esos son los verdaderos traidores Alberto Fernández dijo ya hace meses durante la campaña que él no iba a hablar de la herencia recibida todo el día iba a pronunciar eso todo el día de lo que hizo el gobierno de Mac de cómo está la conozca que todos la conocemos si vos hablás del gobierno anterior habla lo bueno y lo malo por eso pero lo que queremos es todos ¿no? ¿es con qué? es mirar hacia adelante a ver qué es lo que va a pasar escuchá ¿cómo venimos de número? Rafa ¿hay que levantar? bueno ¿estamos bajo? y ponle vina ay te puedo mostrar algo que pasó hoy pará que tengo que ir con una señora que me encanta ah bueno dale que es como mi mamá a las madres nos tiene muy preocupadas muy preocupadas el tema de los medios el tema de los medios que es muy delicado porque si hay alguien que fue responsable de todo lo que hizo Macri fueron los medios que taparon lo que estaba mal y ensalzaban lo que estaba bien repetían las mentiras de Macri nos insultaban a nosotros nos degradaban a Cristina a los que están presos a los que querían poner presos hablando disparate de todos nosotros para que toda la gente creyera que eso era verdad desgraciadamente esos son los medios los medios siguen estando por ese sensacionalismo que se caracterizan hacen lo mismo con nosotros entonces somos todos ladrones todos chorros todos basura todos nos vamos al estado entonces toda la gente que está presa injustamente no volvamos a lo mismo porque entre los medios y los jueces si no nos ponemos firmes ya con la justicia hay como una especie de movimiento algo está pasando algunos se van a jubilar otros los jubilan otros los cambian pero con los medios es muy delicado porque es la mano derecha de la más derecha más rancia y más jodida tenemos que poner gente nuestra cuando usted dice los medios que dicen que somos todos delincuentes no de usted hablamos usted es la que se escapó del sueño compartido y la universidad de la madre se fugó de la justicia no hablo de usted si soy yo hablo de usted si es otro no sé pero usted cuando hablamos de delincuentes hablamos de usted usted cometió delito con shock lender es usted no son los demás y cuando habla de las madres no hable de la mía hable de usted porque usted sola no parió en la vida un delincuente mi madre parió un héroe así que no hable de las madres en general porque ensucia a las madres pero cuando yo digo delincuente hablo de usted que la fue a buscar la justicia a la casa de las madres y se escapó en una combi haciéndose la discapacitada ok a mi me gustaría saber debería irse a vivir a Venezuela porque lo que está deseando ella al decir que Alberto se apodere como dice el Graf de los medios es que pase lo que pasa en Venezuela hoy en día el gobierno apoderado no hay un solo medio que pueda hablar en contra de Venezuela es decir los medios que no son la única forma de sostener su mentira es que nadie diga la verdad cuando son dictadores mirá yo estuve en Aruba cuatro días con la mano rota entonces me tuve que quedar dentro del hotel viendo Benevisión y vi la forma asquerosa ¿sabes que hacen la publicidad? oye ¿quieres comer bien? tenemos hoy albóndegas de mijo te juro le enseñan a comer a la gente mijo qué hacer con los yuyos porque no hay comida vale mijo es un super alimento yo soy vegetariana no, 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 pero no tienen nada más pero todos son vegetarianos no, claro albóndeguita de mijo con arroz integral mirá que plato boludo están cagados de hambre la gente ellos quieren esto sin vergüenza pero gracias a Dios hay un 41% de la gente que no es de Macri pero es de derecha y no hay que permitir que esto se entre Alberto hay que defenderlo a muerte pero toda esta lacra sin vergüenza que quiere entrar así ¿viste como entras cuando viajas en turista que están acostados a los de primera y vos pasás por el medio del pasillo para que no te vean? esto quieren mandarse atrás de Alberto a gobernar como los polizones y no hay que permitir que entre esta lacra ¿qué pasó con Grabois? Grabois Grabois en Bolivia no fue muy bien recibido ¿fue a liberar Bolivia? fue, sí fue a ver si podía hacer la revolución como el Che Guevara tuvo algunos problemas primero estaría bueno ver el video y después lo que acaba acaba de tuitear Evo Morales hace menos de 5 minutos respecto de la situación de lo que vivió Grabois pero miremos primero el video de lo que de lo que le pasó en el alucinio tiene más dignidad los bolivianos que los argentinos había argentinos y bolivianos aparentemente le gritaba hemos negociado con la pobreza allá nos decís bolitas nos discriminás esa parte lo decían los bolivianos volvete a tu país bueno todo un aplauso para los bolivianos muy bien no se dejen convencer por los demagogos sin vergüenza está muy bien estaba mezclado había bolivianos y argentinos acá acá lo tenemos algunos lo tienen como un conductor popular en Bolivia se dan cuenta lo que es de afuera se dan cuenta lo que es bueno y el que tuiteó hace como te decía menos de 5 minutos Evo fue Evo Morales respecto de esta situación tenemos el tweet dice 14 integrantes de la delegación argentina fueron retenidos por grupos de choque golpistas en Santa Cruz y sometidos a interrogatorio por la policía exigimos les dejen llegar a La Paz para realizar trabajo de investigación sobre derechos humanos dictadura fascista evidencia su autoritarismo ahora ¿por qué él tiene que ir a investigar sobre derechos humanos una persona que no es porque es una mentira de Evo Morales porque no es que él no representa una organización de derechos humanos pero esto es lo mismo que si mandás a Carlotto Bonafini son derechos humanos de ellos son los derechos humanos de Maldonado pero al menos son organizaciones de derechos humanos este ni siquiera es eso pero son derechos humanos de ellos Carlotto también Bonafini también de los derechos humanos de este Maldonado siempre tiene una carnicería vieron que se había ahogado por las piedras del bolsillo y hablan de derechos humanos son boludos es el verso es el verso el verso el verso permanente lo que pasa es que a veces llaman a a ver para controlar ciertas cosas llaman a distintos partidos políticos de otros países por ejemplo no solamente agrupaciones de derechos humanos el tema es ¿a quién llaman? por eso pasa lo que pasa o lo que pasó en el aeropuerto cuando llegó Grabois hay gente que dice ¿a qué vienen ellos? hay como algunos grupos inclusive que están en Chile están en Bolivia y algunos grupos vos te das cuenta que son de aquellos que son agitadores más que otra cosa que van a calmar las aguas eso es lo que eso es lo que está pasando muchas veces vos te referís a Grabois que va como agitador y bueno en Chile está pasando exactamente eso hay muchos grupos que desde desde que empezó todo el conflicto en Chile hay grupos que se cree y de hecho es lo que dicen en Chile que vienen de otros países incluso de Argentina no sé si lo tenemos si no en algún momento lo vamos a ver unos grafitis escritos en la calle en Chile que habla de la yuta la yuta es argentino yuta no existe ellas cuando a los militares o a los carabineros le dicen pacos claro yuta es argentino yuta es argentino buscarlo en el diccionario o le preguntás a cualquier chileño no es solo en argentino yuta es porteño son los que van con el servicio en Tucumán no le dicen yuta por eso y había varias pintadas que aparentemente tienen que ser de argentinos que decían yuta asesino muerte a la yuta entre otras cosas querés hablar de lo que pasó ahí lo tenés mirá fuego a la yuta ese es uno de los grafitis eso es en Chile eso es en Chile eso es en Santiago no en Valparaíso bueno por eso esta palabra es más argentina imposible otra cosa pero hubo varios incluso Rafa ponelo al que habla de Evo Morales por favor hay uno que habla de Evo Morales un nombre video te doy 10 segundos pone dale mandalo porque es narcotráfico porque Evo Morales es el dirigente de las 6 federaciones de cultivadores de coca y productores de cocaína del Chapare y cuando esa gente se moviliza e induce a otros ciudadanos bolivianos a movilizarse contra el gobierno de transición está poniendo dinero que es dinero del narco hay cantidad de imágenes probando que el dinero con el cual se inducen a las movilizaciones es pura plata son recursos hay un miembro de las FARC alias Camilo que está convaleciendo en una clínica en Santa Cruz que ha sido capturado por las fuerzas del orden hay una cantidad de documentación que muestra la presencia cubano-venezolana este no es un tema entre bolivianos este es un tema donde el conjunto de estados del castrochavismo Cuba, Venezuela, Nicaragua está defendiendo el eslabón más sólido que tenían en su cadena del narcotráfico Bolivia produce con Evo Morales 80.000 hectáreas de coca ilegal y la cocaína consiguiente y era un territorio abierto con aeropuerto en Chimoré aeropuerto internacional construido solo para eso con fábrica de urea y con despacho de cocaína en aviones militares bolivianos documentado en el libro espectro del escritor brasilero Leonardo Coutinho y en otros documentos y eso es lo que han perdido cuando terminan de perder esa plaza del narcotráfico que se llama Bolivia el PIB de Cuba va a bajar 20% y los recursos internacionales para la conspiración se van a terminar en eso consiste el secreto de la pelea en Bolivia y el interés que pone Cuba Venezuela ustedes lo pueden llamar como quieran a todo este movimiento había un video que lo vamos a pasar el lunes de Grabois es de Grabois de Shock Lender cuando hablaba de la guita se afanaba Néstor para el movimiento latinoamericano va a ser un año bravo este porque vamos a tener que pelear mucho para que no nos vuelvan a cagar Ebe de Bonafiri ¿por qué te ha procesado Javi? por sueños compartidos y además tiene confirmación tanto ella Julio De Vido los hermanos Shock Lender y José López por sueños compartidos si, si, si claro bueno ve que la delincuente es usted cuando se habla de los delincuentes se tienen marcado muy bien marcado quienes son los delincuentes es usted no somos creen que somos todos delincuentes no usted es delincuente y los demás no y las señoras del pañuelo algunas son muy dignas que buscaron a sus hijos y usted no solo cagó en la catedral sino que también se limpió el culo con el pañuelo blanco usted ensució los pañuelos porque lo de las madres es re digno todos llorábamos en la época de Alfonsín cuando entraban las madres a la plaza usted usó el pañuelo para hacer negocio con el shock lender usted es una sinvergüenza que tendría que estar presa en un país decente y usted se esconde detrás de Cristina para no ir presa mire lo que le digo y se mete con el periodismo no tiene altura moral si ¿viste lo que pasó hoy en Comodoro Pi? con el tema de los presos políticos finalmente fueron 25 había más adentro que afuera yo no sé después pero a las 11 y media teníamos un corresponsal un movilero ahí de la radio y el tipo contó y habían 250 260 personas a las 11 y media dijo que después venían algunos más no sé cómo fue después pero tenés que tener mucho estómago para ser cómplices de los ladrones y se ve que tampoco tuvieron el apoyo del poder actual no hay más guita pero el poder actual cuando quiere hacer una convocatoria vienen colectivos de todos lados bueno lo que ya conocemos acá no estaban y además fueron a protestar ahí ponen 500 personas frente a los jueces a los jueces federales que las causas las siguen ahora a propósito quiero aclarar algo porque ayer vi el programa de ayer y no se entendió no me expliqué bien en lo que quise decir ayer cuando quise decir que levantaban el pie del acelerador eran los jueces eran los jueces no Majul no después me pareció a mí que había dicho Majul lo que se habló acá es los jueces cómo se la jugó Luis con los mollanos y los jueces y son los boludos es que en todos lados están levantando el pie del acelerador ya lo dijimos acá un montón de veces bueno eso quería aclarar para que no quede ahí se ve más gente pero ponen que sean mil mil doscientos no más menos de dos mil había menos de dos mil meto más gente yo poné el teatro mío si lo tenés meto más gente en el teatro y meto los payas no no pero poné que sean dos mil con toda la furia dos mil personas con toda la convocatoria los artistas todo no es nada bueno no eran todos artistas uno o dos además ves que son agrupaciones van con banderas de izquierda miles parece que miles lo que pasa es que Dorio Dorio no te mueve ni un junco que te puede mover esa gente si son todos desconocidos Dorio Dorio el de el que inauguraba con Macera decís si el que inauguraba con Macera hasta la libertad del pata Medina pedían preso político del pata Medina y el de la salada también y Raúl Evo Público y yo pues no salgo dicen ninguna salgo yo bueno y que más tenemos chicos tienen algo más te voy a decir algo que es un fallo quizás ejemplar es una situación que no tiene que ver con la política pero tiene que ver con algo que pasó hace seis meses una chica de 25 años estaba en su casa y llamó con la aplicación a un Uber cuando llega Uber a su casa se sube al auto cierra la puerta y empiezan a andar al poco tiempo se da cuenta que este hombre tenía los pantalones bajos entonces ella empieza a gritar y empieza a querer bajarse del auto cuando empieza a querer bajarse del auto la puerta estaba trabada y este hombre le gritaba que se calle con los pantalones bajos ella empieza abre la ventana empieza a tratar de gritar y tratar de salir por la ventana y tuvo la suerte de que la gente se metió y la verdad que yo celebro que la gente se meta cuando ve una situación así porque la gente hizo que rápidamente este hombre tuviera que frenar el auto porque empezaron como a acercarlo y te hablo de fallo ejemplar porque la justicia en seis meses falló en contra de esta persona hoy tiene una tovillera que indica como es para geolocalización para que no se pueda acercar a esta chica no se pueda acercar por supuesto a ella pero además tiene dos años de prisión en suspenso le va a tener que pagar 10 mil pesos que bueno eso no es lo que le importa ni por poca chica pero además le queda el antecedente y la prisión de dos años en suspenso cualquier cosa que haga sea efectiva sí era un hombre que bueno trabajaba en Uber y vivía en la Villa 11 igual me parece una porquería Uber primero porque bueno tenés que ir sentado al lado del chofer claro ella tuvo que ir sentada al lado del chofer ¿por qué? porque es trucho porque no lo legalizaron nunca y si lo legalizan tienen que pagar igual que los taxistas como pagan los pobres taxistas que están 24 horas con el culo pegado arriba del taxi tal cual tal cual entonces eso es trucho Uber es trucho un tipo viola a tu hija y dónde lo vas a buscar si por ahí hasta se prestan los autos entonces realmente Uber es una mierda y Dietrich nunca tuvo los huevos tampoco de legalizarlo o no legalizarlo acá la ciudad de Buenos Aires está prohibido acá está prohibido lo que pasa es que se sigue utilizando yo conozco gente que dice me voy a hacer un Uber dos horas se ganan una lucas y ya paran laburo de atorrantes laburo de vago Murata Seguridad Privada una empresa con más de 20 años en el servicio de la seguridad Murata ¿tenés un viaje? Búfalo ¿tenés un viaje? soy Búfalo estoy a dos cuadras ya terminás Búfalo ahora va tenés una flota de vehículos a tu disposición con Murata 100 vehículos en la calle seguimiento vehicular transporte de valores Murata punto com punto ar cuando tengas que llamar seguridad llamá Murata si querés vender tus joyas relojes brillantes 2.800 pesos el gramo de oro 20.000 dólares un quilate están en Avenida Alvear 1551 de quien te hablo de estar joyas teléfono 4315 1400 son los que mejor pagan en efectivo en el momento en dólares gente honesta que te paga el valor de tus afectos 4315 1400 o Avenida Alvear 1551 estar joyas vos podés llamar a ese teléfono y le pasás la foto de lo que tenés y te mandan la cotización callate pelado la nueva seguro te ofrece la mejor cobertura para vos tu vehículo tu comercio y tu familia ingresá a nueva.com.ar y descargá la aplicación cotizá online tu vehículo y ya salís asegurado con la nueva una cosa porque vos sabés que con este tema de Uber a mí yo defiendo a los taxistas a muerte porque los taxistas son los patrulleros de la calle son los que cuando alguien se desmayan hacen de ambulancia cuando algo se prende fuego hacen de bomberos yo los amo a los taxistas son parte del mobiliario de la ciudad entonces que venga alguien y si vos tenés una boutique te ponga una manta en el piso y te venda la misma pollera que vendés adentro sin pagar impuestos 40% menos de leal y que venga un tipo que tiene un auto a hacer viaje mientras vos estás todo el día dando vueltas por capital sin aire acondicionado para no gastar combustible y venga uno fresquito pagando la cuota del auto cero y haga dos Uber para pagar la cuota es una porquería analícenlo y van a ver que tengo razón legalícenlo como es en Estados Unidos que el Uber paga lo mismo que el taxista entonces ahí vamos a ver jugar con las mismas reglas de hecho en Estados Unidos en los estados en los que está aprobado Uber hay taxistas que cuando no tienen viaje como taxista agarran el Uber y me parece que tiene que pagar impuestos el coche tiene que estar totalmente en condiciones tiene que tener seguro contra terceros por cualquier cosa que pase si se dan esas condiciones está perfecto que funcione mirá los problemas que tuvo Susana con Uber ¿viste? bueno ¿nos queda algo? no tenemos nada sí una cosa que dijo en The Farmer Andrés Rivera ¿es blanco y negro? no es blanco y negro absoluto Andrés Rivera en el libro del Farmer que lo recomiendo decía quien gobierne podrá contar siempre con la cobardía incondicional de los argentinos por supuesto somos cobardes por naturaleza es más yo estoy revirtiendo la idea de que corrimos a los ingleses con aceite hirviendo yo creo que los ingleses se fueron derrotados por ver que con nosotros no iban a lograr nunca nada y dijeron vamos no porque se al pedo que vamos a invadir si estos pibes salían así esto mentira San Martín para buscar algo de combate y gastar la pólvora tuvo que cruzar los Andes porque acá no peleaba nadie entonces realmente no no créanlo créanlo somos un país de cagones en la época de Malvinas mientras nuestros chicos peleaban en el hielo con uniforme de verano y el borracho de Galtieri se hacía el patom en 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 San Telmo tocaba Rubén Rada y estaban todos bailando candombe les importaba un carácter y nos preocupábamos si Maradona mirá como me acuerdo que estaba en la en la juvenil si señor se estaba deprimido y no podía jugar al fútbol porque había guerra somos un país de mierda nosotros no tenemos huevo a otro país le tocas el culo y se levantan todos acá decís uy que bueno cagar no pasa cuando venga el indulto como decís lo larga al final lo cagaron todos porque somos así somos un perimanso cuando Luder quería Luder quería dar el indulto de los militares la amistía total mirá el búfalo con el novio de la señora y dice pero es buen pibe limpito se va de vacaciones poné un poco de bola pibe date cuenta te lo están diciendo tus compañeros se va de vacaciones lo vas a extrañar lo mejor de este programa está atrás de las cámaras chicos gracias por haber estado encuesta tirá todo tirá todo me tirás el libro te cayó el libro es medio pesado el libro vamos con la encuesta vamos con la encuesta a ver el resultado parcial la pregunta quién tiene mayor responsabilidad por la impunidad la justicia la política las fuerzas de seguridad o todos bueno la justicia el 68% la política el 10% la fuerza de seguridad no y todos por igual el 22% hasta ahora a la cabeza arriba bien arriba la justicia por supuesto pueden seguir votando de una 24.com la justicia llena de jueces corruptos y cagones por qué no juzgan por qué no condenan o por qué no renuncian sin vergüenza chau hasta el lunes chau chau